Buenos días, gracias por venir. Bueno, esta noche tenemos la segunda velada en el Corozo de Villamitre de carácter internacional. La primera fue con gente de Bolivia. Hoy le damos las bienvenidas a la gente de Perú. Se van a realizar tres exhibiciones, cinco combates amateur y una pelea profesional. También tenemos el debut de una boxeadora que representa al Club Villamitre. Y bueno, le damos la bienvenida acá a Manuel Trujillo Montes de Perú. Y ustedes con las preguntas. Para Alexander primero, bueno, Alexander ya esta es tu segunda pelea. Ya pasó, digamos, la barrera de hielo de lo que fue la primera ante la gente de Villamitre. Hoy te va a tocar de nuevo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llegas para esta pelea? Buen día, Julio. Bueno, estamos muy preparados. Estamos muy contentos por estar velados otra vez en nuestra casa. Y bueno, nos venimos preparando de la mejor manera, con nuestros viales, con la preparación, con natación, nutricionista, como venimos haciendo siempre. Y no, estamos muy preparados para esto. Alexander, bueno, también saludo a Manuel. Primero para vos. ¿Ya le conocías al rival? ¿Tenés algún antecedente? Te he visto un par de dedos. No lo conocía boxísticamente, pero miramos un poquito de su boxeo. Para Manuel Trujillo, bueno, bienvenido a nuestra ciudad. No sé si conocías algo de lo que era, digamos, el mundo Villamitre. Y si conocías a Alexander, que bueno, también está en sus primeros momentos. No, la verdad que no. Es la primera vez que visito esta ciudad. La verdad que llevo acá casi un día y la verdad que me parece muy linda. Va muy buena gente, muy buenas personas. Me están atendiendo, la verdad que muy bien. Eso es agradecido de mi parte, de mi persona. Y a Alex no me lo conocía. La verdad que hemos visto un poco de él en las redes sociales. Pero bueno, nosotros también estamos preparados. Hemos venido preparados para ganar. Aunque en el ring se puede dar muchas cosas. Arriba del ring no se sabe lo que puede llegar a pasar. Tanto de uno como de la otra persona. Así que bueno, que gane el mejor. Manuel, ¿cuál es tu expectativa teniendo en cuenta que vas a pelear? Bueno, justo acá en Villamitre, donde la gente es muy pasional. Donde Alexander viene cosechada. Totalmente visitante también, ¿no? Sí, bueno, mira, por lo que estuve viviendo es una ciudad deportiva. Le dan mucha bola al deporte. Y eso me parece muy bueno. Porque el deporte, primeramente, es Anú. Que siempre lo digo. Y de acuerdo a las expectativas, yo creo que cada uno de nosotros sabe cómo se preparó. Nosotros nos preparamos a conciencia. Así como le digo, por más que uno se prepare, arriba del ring es otra cosa totalmente diferente. Vemos cómo se da. Nosotros venimos preparados para ganar. Pero vemos cómo se da arriba. No subestimos al rival en ningún momento. Él tiene lo suyo, por algo es profesional. Tiene su experiencia. Y de lo cual me parece muy bien. Está haciendo su carrera. Yo estoy haciendo mi carrera. Así que nada. Solo deseo lo mejor para ambos. Para Gonzalo tiene una novedad. Porque se puso en contacto la gente de la Residente Peruana, ¿no? Sí, bueno. Esta buena noche. Los residentes peruanos nos voy hablando. Bueno, me van a venir a acompañar a Trujillo. Así que esta noche va a tener también su público. Bueno, así que bueno. La verdad que para nosotros que venga la gente apoyarlo es muy importante. Porque, más allá que él es visitante, que se siente acompañado. Así que, como dice, ha dado todo lo mismo que Ale. Así que, esperemos que sea un buen espectáculo. Para Mauro, para Mauro Ordiales, teniendo en cuenta que los podemos ver de cerca, los dos boxeadores, hay una diferencia parecería, ¿no? A simple vista física de Manuel. ¿Ya tomaste los recaudos? ¿Ya lo hablaste con Alexander? Y siempre, ¿qué tal? Buen día a todos. La verdad que primero, antes de responder tu pregunta, quiero felicitar a la entidad. ¿Qué tal? No sé siquiera de los pasos agigantados. Están haciendo un complejo gigantísimo. Y más o menos me habían dicho hace un par de años otra y bueno, ni lo están cumpliendo. Por eso que estoy tratando también en el número manual, este deporte es tan lindo, ¿no? Que son los puños. Sí, sí, ya me habían dicho de que era grande, así que estamos trabajando siempre a la distancia y bueno, y a la corta. Porque como Trujillo decía, en el ring puede pasar cualquier cosa. Trabajar en la lina, en la experiencia. La gente, la gente, o sea, es como que te atrapa y bueno, uno va tratando de improvisar también. Además del rincón, ¿no es cierto? Pero yo creo que va a ser una velada muy linda. ¿Con qué tipo de boxeo se va a encontrar la gente cuando vaya a ver esta pelea del coloso? Quiero que sea, ojalá que sea, un boxeo prolijo, técnico y no manchado, no sucio como muchas ocasiones han pasado, ¿no? Uno que ya recorrió tanto lo ve muy frecuentemente. Así que hay que tratar de hacerlo así y bueno, que la gente en sí en general, tanto Bahía Blanca como yo siempre digo, no, y en mi ambiente es otra ciudad y literalmente lo está haciendo porque está gigante. Así que bueno, hay que demostrarte que es un deporte, es un deporte de puños, pero bueno, hay que tenerlo al respecto. Para el promotor, para Fabián Saidenberg. Fabián, ¿con qué expectativa también para ustedes, que son los organizadores, los encuentra para esta noche? Bueno, nosotros tenemos solamente la primera experiencia del 5 de mayo, que el público respondió, pero muy bien. Creemos que también hoy encontraremos un coloso bastante lleno y aparte creo que la propuesta que hoy proponemos con Boxeo Villamitre es de primer nivel. Tenemos una pelea de fondo de dos estilos diferentes, un boxeador alto contra Ale que es escurridizo, entonces se va a dar una pelea muy linda. Tenemos mucha expectativa con la pelea femenina y bueno, creo que va a ser un espectáculo porque si el que lo está viendo todavía no se decidió, lo esperamos porque le va a encantar. Va a ser un gran espectáculo boxístico. Aprovecho eso para invitar a la gente que quiera sacar las entradas, que se quiera acercar, ¿cómo lo pueden hacer en este momento? ¿A qué horario también? En este momento se están vendiendo en la tienda oficial del Club Villamitre, en varios locales comerciales céntricos y acá en el estadio la boltería se va a abrir a partir de las 19.30 horas, así que los esperamos a todos. Las entradas son bastante populares, hay desde mil pesos, así que pusimos un precio accesible como para que todos puedan venir. Para Alexander y la última de mi parte, al menos para Alexander, bueno, quedan unas cuantas horas para que comience la pelea, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a transitar todo ese tiempo? Bueno, la ansiedad, la ansiedad te come, pero bueno, salimos de acá, vamos a comer algo, vamos a intentar descansar un poco a la tarde y bueno, convocados a la noche, a la noche a unir y con el gran equipo que tenemos, venir y estar listos. La última aprovechamos para Manuel Trujillo, bueno, recién Gonzalo decía que va a haber gente de Perú que te va a estar acompañando. El mensaje, ¿no?, para aquellos que también quieran acercarse, que pertenecen a tu país. Bueno, la verdad, yo vengo como visitante, prácticamente, en mi vuelo, me sentía como solo, pero cuando vine acá, los promotores me comentaron, y acá, la persona, el amigo, también me comentó que, bueno, se había comunicado con una colectividad peruana que van a estar acá, y la verdad que eso me puso muy contento, y nada, decirle a la colectividad y a todas aquellas personas que nos están mirando, que, bueno, que se sumen, que va a ser un evento muy bueno, que, nada, yo quiero lo mejor y espero llevarme la victoria, así como lo digo, en el rival arriba puede pasar cualquier cosa, no subestimos a mi rival y esperemos lo mejor. Gracias, eh. Gracias, chicos. Gracias, chicos, gracias.